¿Y qué tal, ladies y leidos? Sean bienvenidos a la parte 7 de GTA Vice City. Puedo decirles que estoy a más de la mitad del juego, han pasado muchas cosas en el último video. Ayude a una banda contra un travesti psicópata que estaba obsesionado con ellos, Stregger maté a Díaz, me agarré su mansión, no sé cómo funciona el tema de propiedades, pero parece que si matas al dueño te la quedás, y bueno, me uní a un club de moteros. Perfecto. Ahora solo toca, a partir de aquí, hacer misiones más que nada de los negocios. Eso implica gastarme una poderosa cantidad de dinero en ciertos lugares. El estudio de grabación creo que cuesta 600 mil, si no me confundo, el club Malibú como más de 200 mil. Están ahí dos precios. El tema es que no me va a alcanzar, y tendré que estar haciendo cosas opcionales. Imagínense, fundar un imperio narco del mal con dinero recabado de los taxis, siendo taxista. El taxista de Vice City. O simplemente robando un banco. Pero para eso necesito el club Malibú, el cual sigue siendo caro. Muy bien, iniciemos a ver si tengo memoria de cómo conseguir ese dinero. Bueno, ser travesti es una opción muy buena, pero el problema es el VIH en esta época. No, 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 no. Nada mejor que las amenazas, ¿no, Tommy? Se rompe la esencia de no tener que escuchar, de estar sin escuchar la radio durante casi todo el juego. Lo que implica que puse un mod al pedo, el mod de recuperar toda la banda sonora, considerando que mayor parte del tiempo estoy grabando. Ok, bien, vamos al centro comercial, a pleno centro comercial a amenazar gente. Wow, esto sí es basarse todavía. Pero era más o menos así en esos tiempos. La cosa que la mafia de los narcos en Miami hicieron algo muy particular. Compraron a medio mundo, compraron en realidad a todo el mundo. Esa era la diferencia con Latinoamérica, que aquí, bueno, liquidaban con coches bombas. Destroza todos los escaparates de todas las tiendas y los propietarios. Bien. Ok. Vamos allá. Carajo, algo pasó que se pegó un alguien. Vos nunca me agradaste. Bueno, parece que sigue vivo a pesar de... A pesar de que... Tengo aquí este suspensivo. No parece importar. Ya llegó la poli. Perfecto. Esto me sirve. Bien. Vamos a ver. Creo que puedo ver de cerca cuánto cuesta. No parece. Pero ya está. El tema es ese de que puedo comprar negocios. Me gustaría primero el Club Malibú. El tema del atraco está bastante bueno. Pero bueno. Ya tengo entendido de cómo debo hacerlo. No hace falta que esté media hora. Ahí termino todo. ¿Quién sigue disparando? O no me digan que es otro loco que abrió tiro. Acaban de ver eso. ¡Wiii! No tengo ni puta idea de lo que acaba de pasar. ¿Puedo jugar estos jueguitos? No. Eh... ¿Una munition aquí? Bien. Aunque me persigan. No importa. ¿Qué carajo fue eso? Debería de estar ahorrando para... Para comprarme una propiedad. Pero... Necesito estas armas. Ok. Salgamos y... He de suponer... Ah, perfecto. La policía no me persigue... Tanto. No agarraré la pastillita porque estaré en cámara lenta por medio siglo. Muy bien. Sigamos haciendo las misiones de la mansión. Lance Vance. El crayón andante. Ah, y de paso... A ver cuánto cuesta el Club Malibu. Están llegando. Solo me persigue uno. Tenemos 100 mil dólares. No he gastado en casi nada. Sé que un Club no va a valer eso. ¿A cuánto está? ¿Me lo saca fiado? Ah, miren eso. Está baratito. Bueno. Puedo seguir haciendo las misiones. Que me paguen. A ver, vamos a ir a hacer... Ay, la del teléfono está más lejos. Mi culo. Mejor vamos a hacer la de Vance. Lance Vance. Pero antes... Por alguna cuestión de la vida... Se me acaban de caer los FPS hasta el culo. A pesar de que inicié bien y estuve como... Cierto tiempo... Viendo los lugares. Ay, este juego, Rockstar, ¿qué carajo te pasa? Ah, sí. Los rumores de Bully... Son al parecer todo patrañas. Boludeces. Una lástima. Pero no iban a ser. Un Bully en esta época. Menos cuando está muy de moda los tiroteos en escuelas. Supuestamente incitaría a más gente a hacer eso. Pero... Nah. Violencia siempre hubo desde los albores de la humanidad. Y un puto videojuego no te va a hacer de más violento. Que se te trabe, sí. Ahora tengo ganas de... Tengo ganas de armar tiroteo en un colegio. Lleno de turros. Este está baratito. Pero prefiero el Club Malibú. Está todo barato. Esto solo se puede implicar una cosa. Enterraron a un par de viejas ahí. Solo podría pedir una cosa de esas... De esas... Mujeres. ¿Me pasan el Insta de las nonas? Ah, no. Paren. Acá en esta época no había Instagram. Bueno, no importa. Vamos allá. A ver. Corto esto para ver una cosita. Bueno, aquí llegué. No sé qué carajo pasa. Se me bajaron los FPS. No sé qué problema hay en transmitir porno o chocar con un internet de 10 megas. Pero el tema es este. Este sujeto ya... Ya como que ha intentado morir varias veces. Pero parece que el sistema de salud le evita morir por algún motivo. No importa. Debe de ser que está plagado de deudas y no quieren que muera por eso. Y a la vez él quiere morir por esas deudas. Es como un círculo vicioso. Es un ciclo. Sí, me quitan las armas, lo sé. ¿Estás diciendo de que no puedo matarla? No me agrada desde ella. Parece una ejecutiva rabiosa. O una cuarentona que no le echaron un polvo desde hace años. Pero... Pero no sé. Es como que la necesidad de matar. Bien. Es como en código que están haciendo de que esa persona que pregunta a la hora le están pasando algo. Bien. Hay que prestar mucha atención a la chica. Ay, 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 ay. Disculpen, disculpen, disculpen. Ven. A ver, vamos moviéndonos un poco para acá. Ahí está. Ahí lo veo. O sea, es obvio que es él. No hay ningún otro tipo que tiene pinta de Jeffrey Epstein aquí alrededor del aeropuerto. Muy bien. Ups. Estos son daños colaterales. No importa. No hay ningún otro. 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 Miren esto. Miren esto. Miren esto. Hola. Necesito mis armas. No me voy a ir sin mis armas. Tú estás. Perdón. Bueno, son muy amables de esperar Y antes que detenerme Es como que quieren justificar su salario Ok Vámonos ¿Por qué fallo tan...? Ah, miren, ahí están Ya me pincharon la rueda Cierto que... Cierto que estaban estos persiguiéndome Pero va a ser un problema Aparte de la policía Un par de agentes del gobierno Ven, así está de simple Nada mejor que conducir en la acera Así que puedo... Uh, disculpen Disculpen, disculpen Oh, aquí hay un taller de pintura Quizás con esto no me detecten Aunque en ese caso es la policía pelotuda Pero estos tipos no Estos tipos estoy seguro de que van a seguir persiguiéndome Ah, ah no Ya está Listo Algo así de simple No sé si el viento hace que se mueva a él O le está agarrando un ataque... ...epiléptico Solo espero Que para la próxima Si quieren hacer un remaster Que lo hagan ellos mismos No manden a gente Que no tiene ni puta idea Bien, estamos cerca de comprar el club Ups Vamos a seguir haciendo otra misión Creo que tengo que volver al centro comercial No, creo que faltan algunas misiones del teléfono Pero igual cuentan para todas las demás Digo Dije al principio de que estaba a la mitad del juego Y era por el hecho de que Pueden comparar con mi serie anterior Que esa sí le hago como Más homenaje a este juego Más que burla Por todo lo que está pasando aquí Aunque en algunos casos se ve bien el juego Seamos honestos Hay partes que se ven bien Hay otras que, bueno ¿Por qué carajo hicieron esto? ¿Por qué parecen muñecos de Barbie? ¿Por qué parecen muñecos de Barbie edición AliExpress? Pero Ya, ya que Estamos aquí avanzando Y yo como Kill No utilizo las únicas funciones Que le pusieron al juego La rueda chota Todo el resto es igual ¿Qué es el problema? Algunos barros no pagan a pagar Ellos consideran que estén protegidos por una ganga local de thugs Pero no te preocupes, Tommy Yo puedo hacerlo ¿Te llamaste esto handling it? Tú también ¡Suscríbete! ¡Vamos! Bueno, Tommy Tampoco hay que ser tan impaciente Ay, mierda Estos problemas me están acarrando cada vez más De que tengo que salir Y volver a iniciar Para ver el control de los FPS No sé por qué desde la última actualización A toda la configuración que le puse Se fue a la cajeta Para los 3 juegos Incluso Pero ya que Va a haber que lidiar con esto Hasta que por lo menos lo corrijan Hoy estoy grabando 15 de diciembre Y creo que era A mañana O el 17 Que salían las versiones físicas Y esto tendría que corregirse Por lo menos Como una actualización De lanzamiento Pero esto Lo están trabajando ellos Nada más Espero Espero que Grove Street No tenga nada que ver Oli Qué lindo lugar Guau Ese hombre corre hacia el horizonte Ve muchacho Ve ¿Saben? Oigan Protéjanme Ese tipo que estaba sentado ahí Le chupaba Un huevo Las cosas Sabe que es El pan de cada día ¿Qué pasó? Y encima salió Al otro costado Permítanme Que te parió Si le llego a apuntar Me mata Ay carajo Ahí está Listo Ya decidió dejar de perseguirme Decía que esto era Completamente inútil No es buena idea Manejar esto Aunque lo intentaremos Recuerdo que uno de Oh Perfecto Gracias señor Directo Listo ін заб Est Nam ZEl y Subscree mal Ahí Circle fund shot Lo tan A потом dir at FC Ah, siempre a mí, ¿no? Siempre a mí Ay, carajo Me llega a atropellar un auto Me atrapa A ver Que no pueden dejar en paz, ¿no? Ni siquiera en un... Vamos arriba Que estos giles no pueden subir escaleras Listo Eh, flaco, no podés hinchar las bolas en otro lado Fuera, fuera, no nada Esto es importante ¿Qué me está persiguiendo? Ah, sí, sí me está persiguiendo Pero no Esto es importante Ahí tiene mi rey ¿Qué está haciendo? Adiós ¿Por qué siempre se iba para aquí? ¿Por qué siempre se iba para aquí? Ahí tiene mi rey Bueno, una misión completada ¿Y esto qué? Ah, para matar A ver, tengo que matar de esas A los miembros de la banda Esos tipos ya directamente morían con esquivo No, 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 no Bien, sigo vivo Ahí terminamos Lanzo, no te pierdas ni nada más. Si me pierdas ni nada más. Tomi, te hice todo para ti. Te tratas como un tío. No lo hagas. Lanzo, no te pierdas ni en la cara. Ok? Simplemente, hazlo. Esto es suficiente para que te se sientan emocionados. Me confía. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Me escuchas, Tomi, pero no puedo tomar esto mucho más. ¿Qué tantas cosas hizo por mí exactamente? Si yo lo rescaté, yo hice todo. Yo hice las misiones de día, él las cagó. Este tipo es muy problemático. Me gustaría saber un poco más de él en el Stories. Hubiera sido bueno. Aunque sí lo vi. Parecía un nerd entero con problemas de asma. El típico estereotipo de nerd. Esta motito, esta motito es clásica. Una representación de Vice City. Tienes una motito al lado también para ir al hotel en la primera misión y se empieza a escuchar la canción de Michael Jackson, Billie Jean. Qué recuerdos. Y bueno, es problemático conseguir la banda sonora de los temas esos muy icónicos y mucho más en este tiempo. En esa entrevista que le hicieron a un fundador de Robster Red mencionó lo que era adquirir las licencias. Es que no es algo que lo usas quizás para un evento, para un comercial una sola vez. Es un juego que están años y años. Y sigue vendiéndose a veces. Ahí está la cuestión. ¡Gracias! 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 Va, el gordito desapareció. Pero antes, supongo que en esta mansión tengo que tener algún tipo de blindaje para agarrar aquí. Va, el gordito desapareció. Pero antes, supongo que en esta mansión tengo que tener algún tipo de blindaje para agarrar aquí. Va, solo el corazoncito. O quizás abajo está, pero no importa. No, no, no voy a andar haciendo esas cosas ahora. ¡Vamos allá! ¡Ah, puta madre! ¿Que te perdés por una puta entrada? ¡Oh! ¡Ay, mierda! Esto ya lo he visto varias veces. Ah, ese era video kill the radio star. Bueno, lástima que no. No puedo seguir poniéndola. Ok. Hay que armar estragos. A traer un coche, patrulla. A ver. Oh, miren. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Pero... ¿Por qué hay uno aquí? Ahora necesitamos los uniformes. ¿Por qué había un coche patrulla aquí? Bueno, no importa. O sea, eso lo había uno, verdad. Listo. Es lo peor, tengo que hacerlos entrar. casi 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 ese es un hoyo más grande que el de tu vieja casi me detienen que bien que quede grabando eso pero la mierda eso eso sí estuvo bueno hay que sacar cosas graciosas de esto porque creo que en el original ya me habrían detenido es un bus bus que ayudan mucho bus que dan un gusto ¿tú crees? ah pa que está todo lleno hola mi queridísimo amigo para un cachito siendo policía debo de tener un descuento en Amonation necesitamos un poco de blindaje muy bien listo el estilo de este shopping hasta el estilo estaba muy bien cuidado de la época ok timers are set 5 seconds and ticking 5 seconds we got to get the hell out of here esto me va a ayudar esto me va a ayudar algo la que te parió no podes cruzar nada ahí hay una Sprite and Paint fácil eh mierda que me está pisando los talones el gileste casi 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 ahí estaban los de división Miami siempre aparecen cuando hay cuatro estrellas listo viejo no importa de que me haya metido aquí de casualidad hola que tal ese tiro porque si porque tenía ganas de pinchar ruedas esa es la expresión del mal muy bien listo estamos tranquilos no se esperaban de que iba a llegar hasta la otra punta con gente persiguiendo me más en particular porque el auto se iba a hacer poronga pero está la misión está ver esto de forma así hacer como un zoom out creo que se dice alejar mejor de alejar alejar el mapa lo veo muy chico ay mierda ya está anillo de protección concutado finca versetti generará ingresos de máximo de hasta 5 mil dólares bueno ya tengo para comprar el club malibú pero eso lo haremos en el próximo video porque ya es momento de dejar este aquí espero que les haya gustado creo que no hice muchas misiones eso ya lo contaré si les gustó en serio por favor denle like eso ayuda bastante no me canso de decirlo pero en serio ayuda muchísimo la interacción los comentarios siempre y cuando no sea me tengo problemas de atención saludame no eso no eso no hay en fin sin nada más que añadir nos vemos